Yo diría que si el objetivo fundamental, no solo de la reunión de hoy, sino del trabajo que estamos llevando a cabo los ministros, cada uno en nuestro país y globalmente en el seno del Consejo, en la Unión Europea, es restablecer la confianza. Hay una confianza que se ha roto. Y yo creo que debemos restablecer esa confianza de nuestros agricultores y ganaderos en que la Unión Europea, y en este caso el Gobierno de España, les protegemos y les protegemos apoyándoles y, evidentemente, teniendo en cuenta sus problemas. Usted lo ha dicho muy bien. Hay cosas que son de corto y medio plazo, lo he dicho antes. El medio plazo ya está aquí. Por tanto, le vamos a instar a la Comisión Europea a que acelere los procedimientos en todas estas materias. Hay cuestiones que son más complejas. La directiva del XIX y la ley española ha sido un salto adelante formidable, pero ahora necesitamos que a nivel europeo se dé otro salto. Es probablemente un tema, como decía antes, para la próxima legislatura, pero en relación con las cláusulas espejo, yo no soy pesimista, yo soy muy optimista. Yo lo he dicho hace un momento y lo reitero. Creo que hoy es la oportunidad para dar una respuesta contundente por parte de los ministros y es clave la posición de la Comisión Europea a este respecto. Estamos en condiciones de hacerlo. Lo que pueden hacer agricultores y ganaderos, evidentemente, está en su mano.